Estos son los rostros del grupo de sicarios más violentos y brazo armado del crimen organizado del barrio 18. Grupo criminal identificado como violento, cuyos objetivos eran secuestrar y asesinar a toda aquella persona que se negara a trabajar con el barrio 18. Este grupo de pandilleros fue capturado anoche luego que dejaran heridas a 11 personas, algunos integrantes de la Mara Salvatrucha. Los detenidos son seis pandilleros que dentro de los registros de PNC, dos de ellos han ingresado a prisión por varios delitos. Dentro de los capturados resalta este hombre de 19 años de edad, identificado como Luis Antonio Sierra Arevalo, soldado de alta de primera de servicio en Mariscal Zavala. Se estableció que el militar era líder del barrio 18. A los capturados se les decomisaron fusiles AK-47 y AR-15. Los pandilleros se movilizaban en una camioneta tipo agrícola que tenía reporte de robo del 12 de mayo. Según la Policía Nacional, Civil y Ministerio Público, los sicarios son responsables de varios hechos armados en la zona 3 y zona 8, donde están apropiándose de territorios para la venta de droga.